los edificios parece que lo desvalijaron hay un edificio que se desestajó desde arriba es triste ver esto de acapulco destruido jamás lo había visto así los únicos que están aquí solamente es la CPE y de ahí fuera nada ninguna parte de los gobiernos que está las patrullas solamente auxilian a las personas que se van a salir de aquí de Chilpancingo de México y la ciudadanía está olvidada súper olvidada no hay centros de acopio para comida tenemos que caminar para encontrar internet es muy lamentable lo que está pasando me da tristeza de ver cómo los negocios están destruidos tantas familias en zonas rurales fueron arrastradas con sus casas está todo muy mal y como ven a los de la guardia están protegiendo ahorita ya los soxos no dejan que la gente vayan a buscar de comer solamente esto están haciendo no están limpiando no están apoyando o resguardando a la ciudadanía que está aquí estamos olvidados muy olvidados y se vengan al sueño de la afetación